¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos banda, bienvenidos banda a esta partida finalmente de Gears of War Espero que hayan apoyado el video anterior, esta partida estará subida así, sí, siempre y cuando se haya llegado a la meta Si más pues, pues Nelson, digo, de verdad no tiene sentido, entonces espero que estén muy bien banda, bienvenidos Finalmente a todos los que crean Gears of War, pues finalmente se les hizo Creo que por ahí hay algunos calzoncillos mojados por la situación, entonces eso es excelente Entonces banda, pues bueno, vamos a ver qué tal nos va Aquí está, de la emoción me ando atragantando con mi saliva banda Pero bueno, estamos en el mapa de Mercy, estamos en el mapa de piedad, digo, ya le hicieron la traducción mamalona al mapa Creo que no era necesario, digo, son nada más mamalona así, Mercy, pero bueno, detalles mentales, ¿no? Por ahí, ok, excelente, por ahí creo traía el arco, ahí podemos, excelente Me acaba de matar Spider-Man, Spider-Man Entonces mi Pepe dijo, Toño, va a ver qué Pepsi, dijo la coca, ya nos romperon el anillo Oye, pero qué, pero qué intenso viejo, apenas si nos conocemos y ya nos romperon el anillo, oye Oye, pero qué atrevido nene, en fin Sí, sí, eso es ser macho y no mamadas, ¿no? Sí, porque el macho no pregunta, ¿no? Ah, mira, estoy imbécilo, estoy imbécilo, ¿no puede matar el hoy? No mames, güey Jaja, maldita sea, ok No hay pedo, no hay pedo, como sea, ya, ya el anillo ya fue Vamos a, no más a cagar el bandano, a ver si me sale la jugada La jugada de la granada en un momento, a ver, señor, Marcus, ¿cómo le va? Señor, tiene unos tomates para mí Oh, maldición, parece que trae unos tomates bastante, bastante intensos contra mi cabeza, men, ok Por ahí acaba de aventar a su hermana, no tenemos a alguien más Y este vato postragando chorizones, porque no anda haciendo nada, anda ahí Yo creo contestándole el whatsapp a la novia Oh, qué pasó, mi vida ¿Qué pasó, mi reina? Ando con unas partidas Esta madre, no, entonces, ok, vamos a correrla para acá A la madre, momomilk, momomilk, vamos con los wallow, men Momo, aguanta la momo Maldita sea, pinche momomilk, men Ah, mierda, men, si hay un momomilk, cabrón A ver, ¿dónde está el momomilk, men? Por ahí vi un momomilk, oh, que es el equipo, Dios santo Me estoy jugando con momomilk Maldición, qué buen título me voy a sacar Qué buen clickbait me voy a sacar aquí con esta partida Así es Jugando con momomilk Por cuestiones de la vida, ¿no? Por cuestiones del destino, ¿no? ¿Cuándo pensaste que te ibas a poder, este A topar ahí a un youtubero, ¿no? Entonces, oh, maldición Maldita sea, Dead Note Ustedes ya vieron Dead Note de Netflix La mayoría aquí es una basura Y la verdad es que no voy a arriesgar a mis ojos a ver Pues tremenda cosa, ¿no? Si ya muchos le dieron mala reputación Pues, ¿por qué? ¿Por qué darle la chance, no? Ahora, ya, ya este vato ya me arruinó la estrategia, men A la mierda A la mierda, a la mierda Aguas con el pro, men Aguas con el pro A ver, vamos a agarrar esta madre Por favor Espero Que no me vengan a blasear Bien sabrosongo, men Soy el único Y yo también que Que falla con esta arma Bien maciza No mames Neta Me mamé Me mamé A ver Hola, ¿qué tal? Jay-Z, ¿cómo le va? Ah, puta madre No, la gente ya tiene bastante rato que no juego banda Digo, evidentemente Ya se habrán dado cuenta Por mi Por mi tremenda manquez, ¿no? Disculpen ustedes Este, señores Proazos del Gears of War Que hacen clutch a cada rato Que se rifan Este, unas buenas kills De 30 a 0 Ustedes de nunca pinches noobs Entonces disculpen banda Si les estoy ofendiendo Ahí con mi, pues mi manquez, ¿no? Digo, soy humano Errar es humano Este, solo las deidades juegan esta madre Entonces Pues por esa razón Yo no lo juego Ya no lo juego Así es Aparte es un juego Este, bastante tóxico Para mi ya Entonces Este, casi no he disfrutado mucho de ello Eh, pero bueno Son, como les digo Pedos mentales, miren Así que O sea, para que vean mi nivel Le manquez lo traía Lo tenía en bandeja de oro Y ni siquiera la tenía ¡Ah! ¡Robado! ¡Uh! ¡Vámonos a la verga! A ver Hay que escapar Ahora sí vamos a escapar Por haber robado, ¿no? Así es Corriendo como todo buen Brian Debe de hacerlo Al momento de cometer Eh, pues su propósito en la vida, ¿no? Que es saquear a las personas Porque no tiene Pues, este, un trabajo, ¿no? Señor, ¿cómo le va? Señor soldado gear Déjase matar Maldita sea Ah, imbécil Ah, ¿no me das? Ah, puta madre A ver En fin Este La verdad es que no No, no No sé ni siquiera Qué No sé Qué demonios estoy diciendo Pero la verdad es que me estoy Entreteniendo bastante Este Espero que les guste la partida ¿Les está gustando? Vamos al anillo Pide Y bueno, realmente No estamos tan separados De la puntuación Solo por dos puntos Eso es Excelente Es una jugada Magnificativa Entonces vamos a ver Qué tal Por qué vamos a acaparar El anillo Ok, excelente Montala Ok, ya la mataron La mataron a la Spider-Wen Excelente Vamos a ver Creo que por ahí Venían unos batillos Venían unos batillos Vamos a Pues ya el siguiente, ¿no? Era el podido también El podido también No le di Y me va a matar Ah, qué pedo Ah, la madre Suicidia, men Aplicó la Luak Bar, men Esa no me la esperaba La neta, eh Hola, ¿qué tal, Marcus? ¿Cómo le va? Creo que tienes un poco de hemorroides ¿Dónde va, pues? Vamos a matar a aquel men Al rapperín Que ni puta idea Yo creo que nunca ha jugado Gerson en su vida Vámonos de por aquí Ok, ya rompieron el anillo Ya está totalmente roto Así es Oh, misión Maldita sea El Kevin El crack Maldición, men Fuck Creo que he perdido Mi cartera por aquí Con aquel men Vamos al punto Creo que vienen unos güeyes Atrás de nosotros Ah, no Creo que No, si viene Alguien viene atrás, güey Yo oigo paso Ah, ok Probablemente eran los pasos De aquel vato, ¿no? Fue trolleado por el team Men, maldita sea Me agrada, me agrada, men A ver, vamos a lanzarla por allá Uh, sacó la puerca, men Sacó No, hombre No, no, no Y papá Uh, no hubiera sacado esa Esa arma, men Ya valieron pepino, men Aquí con la enforcer del vico A ver, vamos a ver Vamos a alcanzarlos A los vatos Vamos a aplicar La Camperilla de Ford De Win Aquí en este pilar Probablemente no Porque ya no hay nada No hay den No hay den, joven Ok, avístenme su hermana Creo que fue el del Fue del team, ¿no? El humo Vamos a lanzarlo por allá ¿Por qué no? A ver Vamos a campearla Nah, hombre, no No funcionó la La enforceriña, men Maldita sea A ver Ya he destrozado Mi cuerpecito Hay por De mi cuerquecito Ven por ahí A ver, vamos a Por acá arriba Espero que no, no Le aplique el vato No salga El habilido Ok, excelente No, pues no No funcionó La del habilidoso Aquí, men Ahí al vato La del habilidoso Para aquellos que no sepan Es una nueva técnica Empleada en esto Que es el Gears of War Así es Pues demuestras Demasiada habilidad ¿No? Por eso el habilidoso El habilidoso Dícese de la técnica Donde se emplea Mucha habilidad El habilidoso Te matalo Perro Pues yo lo quería robar Maldita sea Uno quiere aplicar Las del brain No lo dejan Maldita sea ¿A dónde ibas, perro? Oh, mira Te bailo, perro En fin Vámonos de aquí Excelente Ya capturamos el anillo Bien Vamos por ahí Seguramente En unos instantes Me mandará mensaje Oye, ¿qué te pasa Maldita sea? ¿Por qué me bailas? ¿Qué te pasa? Maldita sea Uh Ah, te rompieron el anillo Idiotas Era Boom, nene Ok, la venta No sé cómo lo hice Pero lo hicimos Genial Eso es That's very good, my friend Ok No hay naiden No hay naiden Ok, excelente Vamos a tomar municiones Vámonos de poder aquí Señor Este Barriga Vamos por las ganas Así es porque el señor Barriga me está acompañando Aquí en esta grabación Así es Excelente Muchas gracias por aquí Estar en el estudio del Vic En serio es todo un honor Este Nada más no me voy a cobrar la renta Porque no tengo barro Entonces mejor lléguele A ver Eso realmente no tiene sentido Pero Oh, maldición Ya tomaron esa torreta Oh, excelente Excelente Ya estaba pensando Acá estaba haciendo los cálculos mentales De cómo aventar la granada Pero bueno Afortunadamente ahí llegó el compañero Y me hizo asistencia Así es Excelente Magnífico Maravilloso Pide Y pues bueno banda Hasta aquí queda la partida Espero que les haya gustado Y de ser así No olviden dejar su like No olviden compartir Este Ok Pensaba que ya se podían plantarlos En fin Espero que les haya gustado Y de ser así No olviden dejar su like No olviden compartirlo Si quieren más partidas de Gears Pues háganlo saber Banda Con sus likes Me van ahí Creo que me voy a suicidar Con mi granada No sé Háganlo saberlo Banda Y dejando su like No olviden compartirlo Que eso en serio Ayuda bastante No olviden apoyar también El demás contenido Y pues bueno banda Nosotros nos vemos banda Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!